Buena mi gente, preciosa como están, ay pues les cuento que me he pasado limpiando el jardín aquí afuera, bendito Cristo porque eso era una invasión, una invasión de las orquídeas, miren como está eso, hasta las bromelias, me falta todavía cortar de este lugar aquí, a podar todo eso porque mi gente, eso está, que para que le cuento tremendo, pues he tenido que apodar bastante, miren como está cada día, ya le dio la huerta por dentro, por ahí adentro, la limpié también, estoy apodando mucha, ay aquí me va creciendo una orquídea, dendrobio nobile, preciosísima, es blanca, con rosado, y mi gente, aquí, que esta ya me está por florecer, en algunos videos ya le he presentado su floración, y es preciosa, 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 pues, en realidad esto ha sido de limpieza, este video, donde realmente no le pude grabar, ni siquiera todo lo, lo que tenía que hacer, porque, con la situación, de que va a llover, de que está nublado, relativamente haciendo la cosa súper rápido, ya ustedes saben, entonces, también le cuento que, no es ni siquiera, algo planificado, yo, en el momento que, tengo que hacer, lo que tengo que hacer, pues, le ando rápido, miren, por aquí tengo orquídea, esta es la que le mostré ahorita, son dendrobio también, y, esa es la realidad, mi gente, uno no pide mucho tiempo, tiene que hacer lo que tiene que hacer, aquí puse esta, esta señorita, preciosa, para ver si, me tira semillas, especialmente, de este color, que no lo tenía, ese color morado, y decidí ponerla aquí, para ver si, me tira semillas, para afuera, o sea, que se me prendan la, la, vinca, morada, vean, ya como esa, bromelia, ha dado la vuelta, pues, todo eso, adentro, así, todo eso, yo lo corté, todo, todo, para darle visibilidad, a las orquídeas, mi gente, porque son tan preciosas, que, mejor yo apodo la planta, la bromelia, y, le doy visibilidad a las orquídeas, aquí tengo una falenoxi, es lindísima también, estaba súper tapada, verdad, totalmente, y nada, pues, ahí ya, realmente ya tienen, tienen aire, y, está súper bonita, allá, ese rinconcito, ahí, le corté, bastante, 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 los aviones, Dios mío, y saqué maleza, mi gente, que ustedes no se imaginan, mucha, 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 y, estas, vinca, son una cosa, que, el que quiere que su jardín tenga flores, mi gente, solamente debe de ponerle vinca, vinca, muchas vinca, ok, también quiero sacar, esta, corona de Cristo, de aquí, oh, miren que viejas están esas flores, son de, tengo de dos colores, y, al fin y al cabo, tengo esa, la color naranja y la amarilla, pero la voy a sacar, completa, porque, necesito que esta planta, me crezca, amigo, que esta planta se me desarrolle, aunque, aunque ya yo la había apodado, dos o tres veces, pero siento que, que de verdad, es la planta que quiero ahí, esta planta, esta planta, es de flores, preciosas, preciosas, hechas unas flores de tres colores, morada, rosada, y blanca, son las flores, yo se las voy a dejar, por aquí, para que la vean, en realidad, pero tengo que deshacerme, de la corona de Cristo, porque está, demasiado, grande, demasiado, demasiado, y, en realidad, sí, quiero darle prioridad, a la otra planta, porque, yo la tenía, en otro lugar, la corté, la, y aquí, sembré, ese, esqueje, y sí, gracias a Dios, se me prendió, bastante, pero, la tracé, la tracé, muchísimo, amigo, yo, les voy a dejar, como son las flores, de esa planta, y, y así, estoy, realmente, limpiando, todo lo que es, adelante, acá, todo, 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 miren, las orquídeas, mi gente, ya, llegó, llegaron, al, a, a, a la orilla, a la orilla, de la calle, o sea, de la parte de adelante, de, del jardín, y, miren, todo, 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 o sea, que ella cruza, de un lado a otro, mi gente, ya, ustedes saben, entonces, de la, que, de la, bromelia que corté, decidí ponerle aquí, a esta palma, también, no me había gustado la idea, de ponerle aquí, porque, en este lado, pues, tengo orquídeas, también, eso es así, amigos, pero, ya, la voy a dejar, esto, aquí, se me está cayendo, miren, ahí, tiene un hongo, porque, saben qué, me estoy descuidando, de estas orquídeas, miren, son mini flores, pero, son lindas, 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 todo esto, aquí, es del mismo, de la misma, corteza, que tira la palma, me estoy descuidando, de ella, pero, me voy a activar, porque, no quiero perderla, no quiero perderla, no, 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 mis orquídeas, no, saben qué, lo que pasa, que cuando se seca en la corteza, cuando yo corto la palma, y la corteza se seca, se van despegando, vean, se van despegando, yo se la dejo, larga, para eso mismo, para que soporte, a las orquídeas, y, agarre sus raíces, miren cómo están esas raíces, amigos, miren, abrazada, a la palma, totalmente, pero, tengo un par de, de, de meses, yo diría, que de meses, porque, para qué le voy a mentir, que estoy un poco descuidada, de estas orquídeas, y, cuando ya, ya están así, en el aire, sueltas, por lo que ya, se le haya caído, el soporte, miren, está floja, floja, flojamente, pues, hay que, ya usted sabe, hacerle su trabajo, miren, aquí, son de endrobium, toditas son de endrobium, pero, son de diferentes colores, sin embargo, miren, amigos, son tan nobles, y, wow, que miren, no se pueden cortar, porque, miren, ahí lleva, inclusive, una flor, nueva, y, aquí lleva, dos, una, y, dos, ya ustedes saben, no se pueden cortar, aunque uno le vea, el tallo seco, no se pueden cortar, porque, por ahí mismo, vuelven y repollan, aquí, más bromelias, estas son diferentes, pero, wow, ya se llenó, completo, completo, el tronco, miren, así son, a ese color, son de esas, estas son, diferentes, a las que ya le acabo de mostrar, esta es, también diferente, a esta, le acabo de cortar la flor, la flor de esta, es como en forma de un abanico, preciosísima, ayer se la corté, y así, mi gente, puse dos, tres por aquí, también, porque no me gusta botar, amigos, a mí no me gusta botar nada, amigos, yo, lo que pasa es que no me había decidido ponerle, porque, quería dejar, este, estos troncos, especialmente, para las bromelias, aquí tengo otro, dendrobium, muy en salud, miren, por cierto, ese es blanco, de flores blancas, sí, mi gente, preciosa, miren, está llenito, llenito el tronco, vean, de hecho, también, tengo para comentarle, que me falta pintar estos, estos bloques, que me quedan de este lado, azules, pero, amigos, es medio cansón, y le cuento que, que no tengo ayuda, no tengo ayuda, todo esto, amigos, que ustedes ven, todo eso, ha sido yo sola, mi gente, porque, a la única, que le gusta el jardín, es a mí, a la única, que le gusta el patio, es a mí, mi gente, y, y ya ustedes saben, ya, ustedes saben, aunque, no es que somos, demasiada gente, pero, a las pocas, que somos, que viven conmigo, especialmente, le digo la verdad, pues, no le gusta el patio, aquí tenía, una travescantia, amigos, en este, en este gancho, tenía una travescantia, pero, mi gente, le cuento, le cuento, que, cada pedacito, que cae, vean, se me inunda, se me inunda, todo, todo, de travescantia, porque, tira los pedacitos, y ya ustedes saben, entonces, decidí, quitarla, y dejarla ahí, a mí, no, o sea, poner esa, ahora, miren, cómo, está, Dios, mío, este croto, esto es una, cosa, preciosa, mi gente, ese croto, es, una, maravilla, de planta, hay, si, mi gente, y sobre todo, miren, lo grande, que está, ya, yo se lo he presentado, en otras ocasiones, pero, amigos, si ustedes quieren, un cróton, que le crezca grande, y, bonito, porque, miren, qué espectacularidad, tiene, ese cróton, miren, nada más, miren, qué, cosa, tan, bella, Dios, mío, es que, tiene, como, 20 colores, como, 20 colores, amigos, y, es como, le digo, amigos, miren, la tradescantia, por ahí, donde va, un pedacito, y todo, todo eso, y se llenó, lleno, 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 amigos, en realidad, ya ustedes saben, la he tenido que mover, por lo tan grande, o por lo tan lleno, que se me llena todo, todo, miren, ya le dimos la vuelta, por toda parte, al cróton, ya ustedes saben, amigos, esto es lo que yo más, adoro, una de las plantas, que yo más, adoro, se llama, este cróton, amigos, porque, es que, wow, están de todos los colores, por aquí, tengo otras, orquídea minis, otras palenotzi minis, ya ustedes saben, que ya están, por donde quiera, por aquí, tengo esta, recuperándose, amigos, esta es de flores, rosada, wow, wow, le digo, que es que me he descuidado, miren, 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 cómo están, muy descuidadas, pero ellas son, demasiado nobles, amigos, ella, como no quieren perderme, tampoco yo la quiero perder, tengo que andar rápido, amigos, para no perderla, vean, y así estoy, amigos, me he pasado limpiando, apodando, wow, 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 esos son los estragos del jardín, amigos, pero no, no nos vamos a arrepentir, no nos vamos a arrepentir, miren, cómo se ve eso, dentro de ese, de esas palmitas, miren, que no sé ni cómo se llaman esas palmas, bendito Cristo, eso me ha nacido ahí, amigos, alguna vez yo sembré unas palmitas de tierra, como es, unas orquídeas de tierra, que ahora mismo me tiene confundida, miren cómo están las tradescantias, miren, ellas se han ido enredando, en todas las orquídeas, son preciosas, demasiado preciosas, amigos, no es que no me gusten, es que es una invasión, es una invasión, mi gente, ya ustedes saben, son demasiado bonitas, las mariposas adornando el jardín, vean, que ella le da la vuelta, amigos, ella le da la vuelta, al círculo, entienden, entienden, entonces, me le va a quitar demasiado fuerza, a la planta esta, que quiero que, se me desarrolle, porque, de verdad, me dolió, ver, ver cortado, esa planta, de donde yo la tenía, amigo, porque si había una cosa, espectacular, se llama esa planta, aquí le da la vuelta, la travescantia, a mí, las vincas, apodé bastante, mi gente, mucha boté, tuve que botarla, porque, como ustedes comprenderán, a la hora de la hora, para uno entrar al jardín, tiene que abrir, abrir, espacio, miren, esta es otra, bromelia, esta es totalmente, diferente, también, a todas las que ya, han podido ver, si, mi gente, están, lindísimas, tengo que, que decidirme, a plantarla, un día de esto, miren, cómo están, por ahí, tengo más, dendrobiums, ay, por cierto, ya vienen flores, vean, tengo que apodar, esta de ahí abajo, para que me pueda, nacer la orquídea, bueno, la realidad, es que eso, no le impide, que nazca, vean, amigo, esas orquídeas, salen, porque salen, dios mío, parecía, dios mío, si que va, y estos amigos, ya ustedes, los han visto, en otras ocasiones, ya lo han visto, en otras ocasiones, esas, bueno, todo, el jardín completo, lo han visto, en todas ocasiones, miren, me falta también, pintar, uf, pero y cuando yo voy a pintar, eso allá abajo, wow, wow, pero nada, yo puedo pintarlo, pero ya ustedes saben, eso es cuando yo tengo, mucha energía, amigos, porque saben que, esto de jardín, le quita a uno, toda la energía, aquí mismo, especialmente, para yo limpiar, todo esto, ya ustedes saben, cuando a veces, salen todas esas, malezas, miren, ya yo les voy a enseñar, todo lo que yo hice, ya ustedes saben, yo terminé, o sea, esto yo lo hice, ayer, y terminé, amigos, demasiado cansada, porque esto, esto mata a uno, la espalda, medio alergia, porque yo ando dentro del jardín, amigos, pero, es por necia, mire este otro croto, díganme si eso no está precioso, díganme, díganme, Dios mío, yo le digo la verdad, es para que se levanten los ánimos, mamá plantile, papá plantile, es verdad que nos estropeamos un poco, pero, nos levanta los ánimos, le digo yo, al momento de que, esto cansa, pero, ya amigos, después de una buena dormida, y un buen baño, ya, todo se va, recuperando, mi gente, ay, sí, y ya, para terminar, ya ustedes saben, todo el basurero, que fue, que saqué, porque realmente, no fue solamente del suelo, amigo, también saqué bastante basura, cortando las palmas, ya les muestro, amigos, miren, cortando las palmas, vean, y de basura, miren todo lo que, lo que recogí, ya les cuento, mi gente, y si le digo algo, vean, eso solamente fue, de este lado, vean, mi cosita bella, eso solamente fue, de este lado, pero, está bien, cuando uno ve, su jardín limpio, y, ya usted sabe, que hizo su, que hizo lo que hizo, y que se ve bonito, todo eso, tiene su precio, amiga, todo tiene su precio, sí, porque, vean, alicate, alicate en mano, alicate en mano, y a empezar a cortar, vean, todas esas palmas, miren, a podar, todas esas palmas, miren, miren, amigos, uno se cansa, pero, que no va a ser uno, por nuestras niñas, amigos, uno hace lo que sea, no me gusta, cortarla tan, a mí, cortarla tan corta, porque, como le digo, a esto me le da soporte, y ahí, yo engancho, la bromelia, amigos, nada más tengo que engancharla, no es ni siquiera, que se siembran en nada, usted la engancha, y ahí mismo crecen, muchísimo, amigos, para nuestro deleite, de nuestra pupila, amigos, y para, sentirnos muy bien, porque todo esto es, energía, esto es, lo que nos transmiten las plantas, si yo le cuento que, todo este trabajo, yo lo hice ayer, y, no le niego, caramba, que casi no me quería ni levantar, no me quería ni levantar, amigos, porque me sentía cansada, con dolor de espalda, al mismo tiempo, un poco de alergia, pero bueno, ya ustedes saben, con el antialérgico, un buen baño, una buena dormida, amigos, todo eso se fue, ya ustedes saben, esto nos da, energía, y sobre todo, esperanza, amigos, esperanza, y fortaleza, de que si se puede, solamente hay que, ya ustedes saben, ser positivo, tener fe, de que verdad que si, que se puede, y que se puede, y que se puede, amigos, dicen que la fe, mueve montaña, no importa, de cual sea, de que tamaño sea tu fe, lo importante es que tenga fe, no importa, amigos, bueno, no se olviden suscribirse, mis amigos, regálame tu like, si te gustó, y, comenta, amigos, comparte, para que lleguemos, a más lugares, seamos, una familia, más, más, grande, y, sobre todo, que sigamos, trabajando, en conjunto, amigos, porque sin ustedes, estos canales, de, de YouTube, no son, nada, ustedes son muy, importantes, mi gente, demasiado, importante, ya ustedes saben, suscríbase, denle like, y, le mando un fuerte abrazo, se me cuidan, chau, chau, chau,